Hola, soy Oriana. Hoy les quiero compartir un tip sobre satisfacción al consumidor. Cada vez es más común que los clientes soliciten información de manera inmediata y en cualquier momento. Por eso se hace vital contar con los datos actualizados, así como también diferentes canales de comunicación para quienes los contacten. Síguenos para más recomendaciones.